Siete velocidad en aire baja cero. Siete armado. Siete armado. Siete armado. Siete a catorce. Misión, catorce WP. Siete a quince. Comanda almohadilla catorce. Siete a quince. Misión, quince WP. Validad en tierra tres batería 10.90 voltios 60 por ciento. Siete a quince. Siete a quince. Altitud cuatro. Velocidad en tierra cuatro batería 10,89 voltios 60 por ciento. Siete a quince. Misión, dieciséis WP. Siete a quince. Comanda almohadilla 16. Siete a quince. Mission, 17 WP 7 Velocidad en aire baja 1 7 a 18 7 a 18 Mission, 18 WP 1 dice 7 a.18 Altitud 4 7 a.19 3 dice 7 a.19 Altitud 5 Velocidad en tierra 2 Batería 10,84 V 7 a.20 Mission, 20 WP 7 a.20 7 a.21 Rift Camandal Moadilla 20 7 a.21 Mission, 21 WP 7 a.22 Rift Camandal Moadilla 21 1 dice 7 a.22 Altitud 5 Mission, 22 WP 3 dice 7 a.22 Altitud 5 Velocidad en tierra 1 Batería 10,75 V 58% 7 a.23 Mission, 23 WP 7 a.24 Rift Camandal Moadilla 23 7 a.24 Mission, 24 WP 7 Velocidad en tierra baja 2 7 a.25 Rift Camandal Moadilla 24 7 a.25 Mission, 25 WP 1 dice 7 a.25 Altitud 4 3 dice 7 a.25 Velocidad en tierra 0 Batería 10,75 V Velocidad en tierra 1 Batería 10,70 V 58% 7 a.26 7 a.26 Mission, 26 WP 7 a.27 Rift Camandal Moadilla 26 7 a.27 Mission, 27 WP 7 a.28 Rift Camandal Moadilla 27 7 a.28 Mission, 28 WP 3 dice 7 a.28 Altitud 4 Velocidad en tierra 1 Batería 10,67 V 57% 7 a.29 Mission, 29 WP 7 a.30 Rift Camandal Moadilla 26 7 a.29 7 a.30 Mission, 30 WP 7 a.31 Rift Camandal Moadilla 30 7 a.31 Mission, 31 WP 3 dice 7 a.31 Altitud 4 Velocidad en tierra 0 Batería 10,66 V 57% 7 a.32 Mission, 32 WP 7 a.32 7 a.33 Rift Camandal Moadilla 32 7 a.32 7 a.33 Mission, 33 WP 7 a.34 Rift Camandal Moadilla 33 7 a.34 Mission, 34 WP 3 dice 7 a.34 Altitud 6 Velocidad en tierra 1 Batería 10,63 V 56% 7 a.35 Mission, 35 WP 7 a.35 7 velocidad en tierra baja 1 7 a.36 Rift Camandal Moadilla 35 7 a.36 Mission, 36 WP 7 velocidad en aire baja 1 7 a.37 Rift Camandal Moadilla 36 7 a.37 3 dice 7 a.37 7 a.37 Altitud 6 Velocidad en tierra 2 Batería 10,57 V 55% Altitud 6 Mission, 37 WP 7 a.38 Mission, 38 WP 7 a.38 7 velocidad en tierra baja 2 7 a.39 Rift Camandal Moadilla 38 7 a.39 Mission, 39 WP 7 velocidad en tierra baja 2 7 a.40 Rift Camandal Moadilla 39 7 a.40 3 dice 7 a.40 Altitud 5 Velocidad en tierra 3 Batería 10,53 V 55% Mission, 40 WP 7 a.41 Mission, 41 WP 7 velocidad en tierra baja 2 7 a.42 Rift Camandal Moadilla 41 7 a.42 Mission, 42 WP 7 velocidad en tierra baja 2 7 a.43 Rift Camandal Moadilla 41 Altitud 6 Velocidad en tierra 5 Batería 10,51 V 54% 7 a.43 Altitud 5 Mission, 43 WP Rift Camandal Moadilla 43 7 a.44 Mission, 44 WP Rift Camandal Moadilla 44 7 a.45 Mission, 45 WP 3 dice 7 a.45 Altitud 6 Velocidad en tierra 2 Batería 10,49 V 53% 7 a.46 Mission, 46 WP Altitud 5 Velocidad en tierra 2 Batería 10,53 V 53% 7 a.47 Rift Camandal Moadilla 46 7 a.47 Mission, 47 WP 7 velocidad en tierra baja 2 Rift Camandal Moadilla 47 7 a.48 3 dice 7 a.48 Altitud 5 Velocidad en tierra 3 Batería 10,46 V 53% Mission, 48 WP Rift Camandal Moadilla 48 1 dice 7 a.49 Altitud 7 49 WP 49 WP Velocidad en tierra 5 Batería 10,45 V 53% 7 a.50 Rift Camandal Moadilla 49 7 a.50 Mission, 50 WP 7 velocidad en aire baja 1 3 dice 7 a.50 Altitud 6 7 a.51 Velocidad en tierra 4 Batería 10,39 V 52% 7 a.51 Mission, 51 WP 1 dice 7 a.51 Altitud 6 Velocidad en tierra 4 Batería 10,37 V 52% Mission, 52 WP 7 a.52 7 velocidad en aire baja 1 Rift Camandal Moadilla 52 7 a.53 Mission, 53 Land 3 dice 7 a.53 Altitud 6 Velocidad en tierra 1 Batería 10,33 V 52% 7 velocidad en aire baja 1 7 modo cambiado a brake 1 dice 7 a.53 Altitud 5 7 modo cambiado a auto 7 a.51 Mission, 3 WP 7 a.4 Mission, 4 WP 7 a.5 Mission, 5 WP 3 dice 7 a.5 Altitud 6 Velocidad en tierra 0 Batería 10,28 V 51% 7 a.6 Mission, 6 WP 7 a.7 Rift Camandal Moadilla 6 7 a.7 Mission, 7 WP 1 dice 7 a.7 Altitud 7 Velocidad en tierra 1 Batería 10,25 V 51% 7 a.8 Mission, 8 WP 7 velocidad en aire baja 1 7 a.9 Rift Camandal Moadilla 8 7 a.9 3 dice 7 a.9 Altitud 7 Velocidad en tierra 2 Batería 10,26 V 50% 7 a.10 Rift Camandal Moadilla 9 7 a.10 Mission, 10 WP 7 a.11 Rift Camandal Moadilla 10 7 a.11 Mission, 11 WP Altitud 6 Velocidad en tierra 2 Batería 10,21 V 50% 7 a.12 Rift Camandal Moadilla 11 7 a.12 Mission, 12 WP 3 dice 7 a.12 Altitud 7 Velocidad en tierra 2 Batería 10,15 V 50% 7 a.13 Mission, 13 WP 7 a.14 Rift Camandal Moadilla 13 7 a.14 Mission, 14 WP 7 a.15 Rift Camandal Moadilla 14 1 dice 7 a.15 7 a.15 Altitud 6 Mission, 15 WP Velocidad en tierra 4 Batería 10,10 V 49% 7 a.16 Rift Camandal Moadilla 15 7 a.16 3 dice 7 a.16 Altitud 6 Velocidad en tierra 2 Batería 10,14 V 49% Mission, 16 WP 7 a.17 Mission, 17 WP 7 a.18 Rift Camandal Moadilla 17 7 a.18 Mission, 18 WP 7 velocidad en aire baja 1 1 dice 7 a.18 Rift Camandal Moadilla 18 Velocidad en tierra 3 Batería 10,00 V 48% Mission, 19 WP 7 a.19 3 dice 7 a.19 Altitud 7 Velocidad en tierra 1 Batería 9,99 V 48% 7 a.20 Mission, 20 WP Rift Camandal Moadilla 20 7 a.21 Mission, 21 WP Rift Camandal Moadilla 21 7 a.22 1 dice 7 a.22 Mission, 22 WP Altitud 7 Velocidad en tierra 3 Batería 9,89 V 3 dice 7 a.22 Altitud 7 Velocidad en tierra 3 Batería 9,88 V 48% 7 a.23 7 modo cambiado a RTL Mission, 23 WP 7 velocidad en aire baja 0 1 dice 7 a.23 3 dice 7 a.23 Altitud 3 Altitud 3 Velocidad en tierra 0 Batería 10,18 V 47% 7 a. Home 7 desarmado 3 dice 7 a. Home 1 dice 7 a. Altitud 3 Velocidad en tierra 0 Batería 10,59 V 47% 10,59 V 47% 7 velocidad en aire baja 0 7 armado 7 armado 7 a. No dice 7 a. Home Altitud 2 Velocidad en tierra 0 Batería 11,51 V 62% 7 modo cambiado a auto 7 a.1 7 a.3 7 a.4 7 a.5 7 velocidad en aire baja 0 7 a. 7 a.6 7 a.7 No dice 7 a.7 Altitud 4 Velocidad en tierra 1 Batería 11,13 V 61% 7 a.8 7 velocidad en tierra baja 2 7 a.9 7 a. 7 a. 7 a. 7 a.10 7 a.10 7 a.10 No dice 7 a.11 Altitud 3 Velocidad en tierra 0 Batería 11,00 V 61% 7 a.12 7 velocidad en aire baja 0 7 a.13 7 a.14 7 a.14 7 a.15 7 a.15 No dice 7 a.15 Altitud 4 Velocidad en tierra 3 Batería 10,90 V 60% 7 a.16 7 velocidad en aire baja 1 7 a.16 7 a.17 7 a.17 7 a.17 7 velocidad en aire baja 1 7 a.18 7 a.18 7 a.18 7 a.20 7 a.20 7 a.20 7 a.20 7 a.20 7 a.20 No dice 7 a.22 7 a.20 7 a.20 7 a.20 7 a.20 7 a 25 No dice 7 a punto 25, altitud 4, velocidad en tierra 0, batería 10.70 voltios 58%, 7 a 26 7 a 27 7 a 28 No dice 7 a punto 28, altitud 5, velocidad en tierra 2, batería 10.67 voltios 57%, 7 a 29 7 a 30 7 a 31 No dice 7 a punto 31, altitud 5, velocidad en tierra 3, batería 10.61 voltios 57%, 7 a 32 7 a 33 7 a 34 No dice 7 a punto 34, altitud 6, velocidad en tierra 3, batería 10.60 voltios 56%, 7 a 35 7 a 35, velocidad en tierra 3, batería 10.57 voltios 55%, 7 a 35 7 a 38 7 a 38 7, velocidad en tierra baja 2 7 a 39 7 a 39 7, velocidad en tierra baja 2 7 a 40 No dice 7 a 40, altitud 5, velocidad en tierra 2, batería 10.55 voltios 55%, 7 a 41 7 a 41 7 velocidad en tierra baja 2 7 a 42 7 velocidad en tierra baja 2 7 a 45 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 7 a 46 7 a 46 No dice 7 a 46, altitud 5, velocidad en tierra 2, batería 10.53 voltios 53%, 7 a 47 7 a 47 7 a 48 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 7 a 49, no dice 7 a 49, altitud 7, velocidad en tierra 5, batería 10.45 voltios 53% 7 a 52 7 a 58 7 a 45, velocidad en tierra 6, velocidad en tierra 4, batería 10.37 voltios 52% 7 a 52 7 velocidad en aire baja 1 7 a 53 7 velocidad en aire baja 1 7 velocidad en aire baja 1 7 modo cambiado a break No dice 7 a .53, altitud 5, velocidad en tierra 0 batería 10.30 voltios 51% 7 modo cambiado a auto 7 a 1 7 a 3 7 a 4 7 a 5 7 a 6 7 a 7 No dice 7 a .7, altitud 7, velocidad en tierra 1 batería 10.25 voltios 51% 7 a 8 7 velocidad en aire baja 1 7 a 9 7 a 10 7 a 11 No dice 7 a .11, altitud 6, velocidad en tierra 2 batería 10.21 voltios 50% 7 a 12 7 velocidad en tierra baja 2 7 a 13 7 velocidad en aire baja 1 7 a 14 7 a 15 No dice 7 a .15, altitud 6, velocidad en tierra 4 batería 10.10 voltios 49% 7 a 16 7 a 17 7 a 17 7 a 17 7 velocidad en tierra baja 2 7 a 18 7 a 18 7 velocidad en aire baja 1 No dice 7 a .18, altitud 6, velocidad en tierra 3 batería 10.00 voltios 48% 7 a 19 7 a 20 7 a 21 7 a 21 7 a 22 7 a 22 No dice 7 a .22, altitud 7, velocidad en tierra 3 batería 9.89 voltios 48% 7 a 23 7 modo cambiado a RTL 7 a 21 7 a 23 7 a .23, altitud 3, velocidad en tierra 0 batería 10.02 voltios 47% 7 a home 7 desarmado 7 desarmado No dice 7 a .home, altitud 3, velocidad en tierra 0 batería 10.59 voltios 47% 7 a 24 8 8 8 9 9 10 9 10 10 10 12 14